Gracias Nelson y Camila, nos vamos a lo sucedido al Toledo Valle, un partido parejo como ayer lo mencionábamos, un partido de ida y vuelta, no es así mi querido Nelson, donde Platense comienza con la ventaja. Minuto 8 llegaba Rafa Burgos para mandar de cabeza el pelotazo adentro, un golazo era el 1 por 0, luego hay desatención en el fondo de Luis Ángel Firpo, entregan la pelota para atrás, recupera el Platense y llega Juan Camilo Delgado con una exquisita definición, vean como abrió el pie, a donde la puso y era el 2 a 0 para el Platense, sorprendiendo a Firpo, pero antes del descanso, minuto 25 Luis Canales con esta definición, error de portero, ustedes me dicen si o no, la me dio horrible y era el 2 a 1 y luego llegaría sobre el minuto 90 más 2 al final del partido, acá recibe el balón, mete por el sector de la derecha, viene la prolongación por el centro, gran pelota profunda para Jomau Williams, otra vez el guardameta y era entonces el 2 por 2 definitivo, Firpo rescató el empate en el Toledo Valle. Muy bien, mastiquemos entonces un poco este partido de ida entre Platense y Firpo, a ver sobre la realidad de quien terminó revelando más este partido. Firpo para mí. Lo dijimos ayer, Firpo tiene que salir a demostrar, si Firpo deja que Platense se crezca, la eliminatoria se le va a complicar, y yo creo que a día de hoy, más allá de que se cierre, posiblemente sábado a las 7, Sí, quieren adelantar el partido. Correcto, lo quieren adelantar, hay que esperar la autorización de Fesfoot, pero más allá de que cierre en casa, esta eliminatoria está más que abierta. ¿Qué estaba en juego en este primer partido? Yo creo que una posibilidad para Platense poder llegar con la ventaja que la tuvo, y que la deja ir aún con un hombre más, porque recordemos que Firpo se queda con Lizama, que expulsado por doble amonestación, juega a Firpo prácticamente 20 minutos, con un jugador menos, y aún así logra rescatar un empate, que para mí es un empate con sabor a victoria incluso, de 10 cita para Firpo, porque iba perdiendo 2-0, iba perdiendo. Él sale con mejor sabor de boca de Platense, Platense. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, Diana, Platense era el menos obligado. No, perdón, pero veamos las acciones del partido. Está 0-0. Platense, Platense iba ganando, y lo empatan aún con un hombre más en cancha. Está 0-0. Estando en su casa, tenía que ganar, y tenía todo para ganar, y le empatan. Es que no tenía, es que no tenía, porque no estaba obligado. No tenía ventaja como no tenía por qué ganar. No estaba obligado, ese es el punto, que Platense lo decían a Saler. Perdón, ¿viste el partido para decir eso? ¿Vos viste a Platense cómo jugó de bien? ¿Vos viste que Platense tuvo la ventaja? Claro, Diana, sí, claro. Y la tuvo, y tenía un hombre más, y yo te entiendo, yo te entiendo. Pero a ver, el obligado aquí era Firpo, y yo teniendo el contexto. En el solitario y en la serie, pero para el partido, en el Toledo. En la serie, lo obligado siempre fue Firpo. Anda preguntaba a los aficionados de Platense, si están de acuerdo a la competencia, y con todo el cariño a la afición, y saben que le tengo cariño, y tengo hasta la camisa de Platense. No era el obligado, Platense ya hizo su torneo, claro, tenés la oportunidad, tomala, pero sale con un buen sabor de boca, porque si le logras jugar así a Firpo, y Firpo con la obligación para el fin de semana, con la obligación de hoy. Es que no solo veas el resultado, no solo veas el empate, miras las acciones, lo que pasó en el partido. Tenía la ventaja Platense, y para mí, le duele no haberse dado la victoria. Y si ya tenía Platense la ventaja, ya lo estaba dominando a Firpo, independientemente de cómo tenía la ventaja, ¿no crees que pueden replicar esto el fin de semana? Es más difícil, porque van un solután, y por eso te digo, era obligado Platense de llevarse la ventaja. No, era el obligado. Sí, sí, jugó bien, jugó bien, pero creo que el partido no era el obligado, y le dijimos ayer. Lo dijimos al menos, ya es posible. Estuvimos todo el acuerdo que no era el obligado, bien. Bueno, yo se voy a discutir porque no me dejas hablar, Álvaro. Habla, dale. ¿Y quién han pedido que tú hablas? No, que me interrumpan cuando yo estoy hablando, yo lo que estaba diciendo era que para mí, Platense, así como jugadora, le duele haber empatado. Eso es todo, y más con un hombre más. Lo que está claro es que Platense tuvo la perfecta oportunidad de pegarle y pegarle duro a Firpo. Tenía los tres puntos y en el minuto 91 lo dejó escapar. Correcto. Exacto. Yo estoy de acuerdo que si hubiésemos preguntado, así como ambos cerraron el torneo, si hubiéramos propuesto antes del partido un empate en este partido, creo que muchos aficionados del Platense lo hubieran firmado. Sí. Mi quiniela dice empate. Mi quiniela también. Así que yo creo que fue una muy buena oportunidad que tuvo Platense, demostró que, bueno, reflejó lo que ha venido reflejado a lo largo del torneo. Es un equipo que no se va a dejar empujar por nadie. Pero yo creo que Platense ya está satisfecho. Y por cierto, perdón que te interrumpa, en lo que sí estoy muy, muy, muy desacuerdo contigo, Camila, es que tú tengas la camisa del Platense y yo no. Y eso sí lo tengo plan. La vamos a ver. Y eso sí lo tengo plan. 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 Te lo tenía que decir. Pero lo que está claro es que a Platense le faltó oficio, ¿no? Ganando dos a cero. Y con un hombre más. Yo creo que tenía que manejar el resultado. Normal. Pero hay que analizar que tiene que estar satisfecho Platense. Y me llamó la atención, escuché al presidente de Platense que estaban satisfechos, que no era el resultado, pero estaban satisfechos hasta donde habían llegado. ¿Se han clasificado? Han hecho más de lo esperado. Eso estoy hablando. No, por eso estaba en el momento de ganar, pero le faltó oficio. Tuvo que haber ganado. Y tuvo que haber ganado, pero... Normal. Le iba a pasar. Pero no tiene oficio. A mí eso es lo que no me gusta, y con todo respeto, es que utilicen esa palabra a media serie. Satisfecho. No sé si me voy a entender. Quizás estoy siendo muy... Sí, Álvaro, estoy de acuerdo contigo. Porque nadie debería estar satisfecho con haber dejado escapar tres puntos. Así. Correcto. En el minuto 91. Una victoria. Hablemos después de que se haya acabado la serie y resumamos tu torneo. Chévere, satisfecho, fabuloso. Ahorita. Exacto. Tienen de tener hambre. Y sobre todo en su casa, en su casa. Pero bueno, yo no creo que Platense salga mal parado, porque hay que recordar que este resultado realmente, por las expectativas que se tenían, y te digo lo que he leído en redes sociales, estas expectativas del partido de hoy, para Firpo era de ganar. Exacto. Y hay mucha inconformidad con el resultado de hoy, más allá que lo hayan rescatado. Y eso, eso te presiona mucho más para la vuelta. No, Álvaro, y lo que tú dices, lógico que Platense no está a gusto que le sacaron el empate, no ganando 2 a 0. Me refiero el hecho, lo que viene, lo que ha hecho hasta ahora. Y lo que dice Nelson, si al otro partido llega en unas condiciones... ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Acuérdense que ya no existe ventaja deportiva. Si hay empate en el global, se van a penales. Pero la localidad de Firpo va a pesar, o sea, eso por eso para mí... Anoche hablamos de la bipolaridad de Firpo, y hablamos, francamente, ¿no?, como a los grandes le ha logrado pegar, pero a los chicos, pues no, ha tropezado a lo largo del torneo. Y lo mencionamos, tropezó ante Limeño, tropezó ante Metapan, tropezó ante Tecla, a los equipos que le tuvo que haber ganado, no lo hizo, a los equipos que pudo haber tropezado, no lo hizo, le ganó. Y es parte de lo que habíamos hablado, ¿no?, de, tú lo dijiste, es un partido de trampa ante el Platense, dicho y hecho, cayeron en la trampa, ¿no? Primero 10 minutos, ¿no? ¿Cómo permitís, en un partido como este, ya en Liguía, que en los primeros 10 minutos te metan dos? Claro. Sí, pero no todo es negativo para Firpo, porque saca también un resultado con un hombre... Eso es un buen paso que ha dado. Sí, claro. Porque saca el empate con un hombre menos. Eso hay que tomarlo en cuenta, que es un paso que ha dado, ¿no? Claro. Nadie le va... Yo estoy de acuerdo que es un partido en donde Firpo va a revisar y va a decir, nos salvamos, jugó con fuego y no se quemó. Exacto. No salvamos. No se quemó, se va con dos a cero a casa. Ahora, si demuestra lo mismo que demostró al inicio del partido el próximo sábado o domingo... ¿Cómo va a crecer la ansiedad? ¿Cómo va a crecer la presión? Porque tú, lo mencionamos anoche, el equipo más presionado, quizás más allá de la alianza por razones obvias, pero el más presionado es Firpo en esta liguilla. Sí, y por eso te digo, me llamó la atención las declaraciones de este directivo que dijo, nosotros no tenemos nada que perder y vamos a Usulután a tratar de... Es ganancia. Es ganancia, así dijo. Toda ganancia para Platón, sin duda. O sea, ¿a quién le prestaron mayor atención en cancha? Mira, realmente yo me di cuenta que ambos equipos siguen cometiendo errores defensivos. Porque lo hablábamos ayer, las defensas son flojas. Son 59 goles en contra. Ahí está. Entre los dos. Entre los dos equipos. ¿Y qué pasó hoy? Error tras error tras error en los goles. Primero, hay error en la marca de Firpo en el gol de Rafa Burgos. Segundo, ceden la pelota hacia atrás de forma horrible y cae el segundo gol. Error de portero en los dos goles del Platense. Porque primero sale flojito en el segundo gol de Jomar Willian. Sale flojito. Ahí hay que ir a por todas y vas a salir. Y luego, no sé qué le pasó cuando la pelota le va por encima. No salta. Errores defensivos, errores puntuales. Ese gol todavía trato de entender cómo se deja... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo, no entiendo. Muy bien. Lo platicamos anoche. Este fue un partido que al final se termina definiendo en cancha o en los banquillos. Para mí en cancha. Por esos errores puntuales. Por esos errores. Claro. Tácticamente hablando, ¿qué vieron? Tácticamente hablando. Porque tú lo dijiste, ¿no? A ti te llamaba mucho la atención el duelo entre Memo y el Toto. Yo creo que Gamarra hizo varios cambios y que le dieron resultado. Bueno. El Celeste termina influyendo más en el partido. Yo creo que sí, porque los que entraron, llegaron, te metió canales y le dio más profundidad. Que lo recuperó después de la sanción. Y yo creo que ahí, estoy de acuerdo contigo, que tuvo el Toto Gamarra hizo los cambios e influyeron, ¿no? Y Lizama que entra de cambio y al final les ha expulsado también por doble amonestación. Que es otra de las cosas de las que yo ayer mencionaba. La cabeza fría de Firpo a veces le juega en contra. Ahora, curiosamente, fiscal, el equipo que había sufrido justamente de eso en el torneo, en la fase regular, había sido platense. Y ahora, pum, es el Firpo. Donde tiene que mostrar Firpo más madurez, más jerarquía. Correcto. Ahora, del otro lado, yo sí estaba interesado en ver cómo Memo iba a cambiar el chip de su equipo. Porque él lo hablaba. Cambiar de segunda a primera no es fácil. Y entendieron muy bien, lo asimilaron muy bien. Asimilaron muy bien jugar cuartos. Sí. De entrada. Muy bien jugar cuartos de final. De entrada. Y eso lo hace un equipo más peligroso todavía. Por eso, para mí, esta serie está más que abierta. Esta serie para mí está 50-50. Más allá de que se juega ya, que va a pesar, seguramente va a pesar. Pero, ¿quién quita que te pese en contra? Para Firpo. Sí, ahí es. A ver, la presión te puede jugar a favor. Correcto. Y vamos a ver qué sucede. Dependiendo de la asimilación. Camila, ¿qué mensaje manda Platense con este partido? Que no ha venido solo para quedarse, sino para buscar un título. Para mí mismo es un mensaje. ¿Levantó la mano? O sea, levanta. Para ser protagonista. Levanta la mano, no para este torneo. Sí, no le metas tanta pena. No, no, no. Yo lo que te digo es que uno generalmente, el Benjamín dice, lo que tiene que hacer es quedarse. Pero Platense dice, primer torneo y me meto. Segundo torneo y ahí voy. A darle. Para ser protagonista. ¿Qué mensaje manda Firpo con este partido? El Firpo manda un mensaje que es un equipo que por ahí tiene dudas todavía, ¿no? Y tiene que mejorar esas dudas. ¿Cuál es la mayor incógnita después de este partido? ¿Quién le va a tocar en la próxima ronda si pasa? Perdón, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. ¿Sí? Sí, porque es que a ver, en estas instancias, claro, el talento que tiene el equipo, la dirección del Toto Gamarra, eso no se cuestiona, porque ya sabemos el zorro de cola larga que es el Toto, ya sabemos los nombres de los jugadores, lo que pueden hacer. Pero, por ejemplo, hoy, perdes a un jugador por doble amonestación. Y en estos partidos, la inteligencia emocional juega un factor muy importante que muy poca gente aprecia. Ahora, demostró que a esa fría, al aguantar y al sacar el resultado, con 20 minutos, con menos o menos. Eso es positivo. Sí, claro. Y esa es la cara que se le tendrían que ver los 90 completos. Es emocionalmente para el próximo partido. Y recupera también a otro jugador adelante. Firpo tiene que salir a matar a la eliminatoria desde el minuto uno. Y para mí en casa tiene que pasar problemas. Y aquí también va a llegar mejor, Firpo. ¿Quién terminará lamentando más el resultado de este día, Platense o Jocoro? No, Platense. Sí. Platense. Tuvo más posibilidad de Platense que el mismo Jocoro. Así es. ¿Pájaro? Sí, yo creo que sí. Platense la tuvo. Y lo que digo, falta de oficio, no pudo mantener y con un hombre más. Eso yo creo que va a lamentar. Muy bien. La pregunta que estará buscando respuesta en este partido de vuelta es... ¿Penales? Penales. ¡Guau! ¡Pájaro! ¿Por qué me dices penales? ¿Y qué pasa si empatan en un Zulután? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que él ya está también aquí la... ¿Ya está definido para ti? Sí, yo creo que ya está definido. ¿Cuánto sí, pájaro? Yo creo que sí. ¿Del 1 al 10? ¿Definida la Zulután? No estoy tan segura. Para mí está 50-50. ¿50-50? Sí, para mí es 50-50. Sí. Para mí aquí ya creo que... O sea, llevan 50-50. Por eso se fue mal en la quimera, no le te vas a hacer nada. No, por eso. Digamos, 60-40 porque Firpo va a estar en su casa y esa es lo que le pesa. Yo creo que pesa, ¿no? Claro. Esa cancha pesa, tiene que pesar. Pero... Pero... Te puede empezar para más, si no la sabes. Sorpresa puede beber, pero... Muy bien, es lo bello de la Liga, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Le dijimos anoche, no se trata de quién es el mejor equipo. Es quién es el mejor equipo ese día. Y hoy Platense tuvo la oportunidad, ¿eh? La dejaron escapar, pero la serie está ahí, es accesible. Vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana. Fiscal. Hablando de sorpresas, que ya estamos en diciembre, muchos ya buscando sus regalos para Navidad. Miren, yo los invito a que vayan a Walmart a aprovechar el Black November. Veamos.